Nostalgia Ante la ciudad dormida, bajo la luna sedeña, Mi pobre alma dormida, olvida y sueña. Un astro me está llamando, con su trémula mirada, Y el alma está contemplando, extasiada, y sollozando su llamada. Y sueña ante los reflejos del rubio astro vagabundo, Partir al fin, lejos, lejos de este mundo, Olvidado de amarguras y terrenales ternuras, Ya no sentir ni pensar, tener dos alas oscuras y volar. Ante la ciudad dormida, bajo la luna sedeña, Mi pobre alma dolorida, sueña, sueña, olvida, olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!